Ahora con este asunto de cuidar el dinero, y qué mejor que sabiendo lo que cuesta. Bienvenido Rafael Paredes, nuestro asesor financiero. Almita, tú estás más informada, ya te vi. Carlita, no, yo también tengo muchas dudas, pero lo bueno es que están los expertos con nosotros. Pero antes quiero mandar un saludo bien grande a María Guadalupe Honesto de García, que nos habla desde Irapuato, Guanajuato, tiene 44 años, y quería simplemente que la mandáramos a saludar a usted y a toda su familia. Un beso bien grande de parte de todas nosotras, y vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones. Igual, Lucía León, de 30 años de Sonora, también nos manda muchos besos, y también le mandamos igualmente muchos abrazos a usted y a toda su familia. Y ahora sí, el dinero, ¿qué onda? Un peso sí es un peso o no es un peso, que sí es menos, que sí es más. Ya no sé cómo está la cuestión del dinero, por eso ya está con nosotros Rafael Paredes, que nos va a explicar un poquito acerca de las tasas de intereses, las cuestiones del banco y todos esos rollos que de pronto nos hacen bolas. Así que bienvenido. Gracias, buenos días amigas. Pues platicándoles el valor del dinero. El dinero tiene un valor nominal que es el que aparece marcado en los billetes. Nosotros vemos un billete de 100 pesos y ese es su valor nominal. Sin embargo, hay un precio, hay un valor adicional que se le da al dinero cuando lo ponemos a trabajar. Ese se llama tasa de interés. La tasa de interés es un porcentaje que se le aplica al valor nominal para obtener bebés dinero, es decir, producen dinero. Ese dinero como tasa de interés lo podemos obtener cuando invertimos en el banco. El banco nos paga una tasa de interés. Esa tasa de interés, esos centavitos adicionales son los que nos ayudan para utilizarlos en otras cosas. Y también al banco le pagamos con nuestra tarjeta de crédito o nuestro préstamo automotriz o hipotecario. Nos cobran una tasa de interés y tenemos que pagar dinero. Ay, Rafael, pero a ver, explícame, porque a mí 2 más 2 no me suma ahorita. Porque si a mí me están dando un interés del 6%, pero me están cobrando un interés del 12 o 15 en un crédito hipotecario, por ejemplo, a 749 años, entonces, ¿qué dinero vale más, el del banco o el mío? Bueno, déjame decirte algo. Sí, hay dos tipos de tasas. Las tasas que el banco utiliza para captar dinero, que es el que nos pagan a los ahorradores, que son tasas que andan de 4 al 6% anual. Es decir, en un año si tengo 100 pesos invertidos en el banco, el banco me va a pagar 4 o 6 pesos. O sea, es algo muy poco. Pero si yo tengo una tarjeta de crédito y compro algo de 100 pesos, al año voy a pagar 42%. Quiere decir que voy a pagar 42 pesos. Hay una diferencia enorme entre lo que invierto y entre lo que me cobran. Esa diferencia es lo que los bancos utilizan para pagar nóminas, para pagar su seguridad, la administración, los anuncios de publicidad. Hay que checar qué banco está cobrando las tasas más bajas, el costo anual total, que es el famoso CAD que aparece por ahí, y también ver qué banco paga las tasas más elevadas a nuestro agua. Es que finalmente debemos tomar algo en cuenta y que es muy importante, que el banco es un negocio. Claro. Es su chamba y es su negocio. Y dices, ¿por qué me cobra tanto? Pues es que finalmente nosotros estamos confiando en una empresa que es su chamba, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos determinar nosotros cuál es el banco más ideal, más idóneo, por así decirlo, para nuestros ahorros? Ahora que usted habló acerca del CAD, ¿qué cosa es eso? Primero, para identificar el banco más adecuado, vale la pena revisar la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ver los bancos autorizados y sobre ellos poder determinar cuál es el que nos interesa. El que mejor nos trate, el que tenga las mejores tasas, el que esté cerca de casa, son esos factores. Ahora, ¿qué es el costo anual total? El costo anual total es un interés compuesto que permite obtener o darnos cuenta cuál es el costo final después de un año capitalizando intereses. Es decir, cada vencimiento hay una capitalización de intereses a lo largo de un año, cada mes. De esta manera la tasa va creciendo. Puede ser que una tasa inicial sea de un 42%, pero el costo anual total llega a ser cercano al 50%, o sea, se incrementa. Se incrementa y por eso es que quisiéramos que, aunque no vamos a hablar de tarjetas de crédito, ¿cómo podemos manejar nuestro dinero en cuestión de intereses para invertir, no sé si en bancos o a lo mejor en casas de bolsa, que a veces también uno dice, ay, sí, lo hago, no lo hago. Y bueno, la mismísima casa de bolsa. Lo más importante es estar informados, tienen que vernos todos los martes y jueves en esta sección. Es importante solicitar apoyo a los asesores financieros de los bancos. Si se acercan a una casa de bolsa las cosas son diferentes, ¿no? El dinero en la bolsa no se mete en una bolsa y procrea dinero, eso no existe. Hay que considerar que hay riesgos y mientras más riesgos el interés llega a ser más alto. Pero recuerden, amigas, algo que no existe en México ni en ninguna parte del mundo son ganancias fáciles. Si alguien les dice, inviate conmigo y te prometo que en un año te voy a dar el 200%, cuidado. Cuidado, eso puede ser fraude. Si algún día vamos a hablar de fraudes de cuello blanco, en donde existen desde tandas, pirámides, productos milagro, cosas que finalmente se esfuman y dejan a la gente sin dinero. Ahora, ¿quién fija las tasas de interés? ¿Quién fija las tasas de interés? Entonces, Banco de México está muy pendiente de cómo se fijan. Todos los bancos se conjuntan para lograr tener una tasa de interés interbancaria de equilibrio y entre todos, supervisados por Banco de México, logran ofrecer la tasa de interés. Muy bien. ¡Wow! Es que, de verdad, son muchas cosas que muchas veces no tomamos en cuenta y nos pasa mucho cuando nosotros metemos nuestro dinero al banco y que no tenemos una idea de que si me debe de estar pagando, no tomamos en cuenta esto de que el banco realmente me debe de pagar a mí por yo tener mi dinero en el banco y ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Ahora, el porcentaje va del 4 al 6% anual. Anual. Anual en cualquiera de los bancos. Los bancos pagan 4 o 6 pesos por año. Mire, para que tomen en cuenta ese tipo de cosas. Mándenos sus preguntas. Es importante. Queremos saber qué es lo que quieren saber precisamente, dónde quieren ir a dejar su dinero y con gusto les platicamos. Y también la diferencia entre ahorro e inversión. ¿Ahorro e inversión? Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Rafael, por estar hoy con nosotros. Y siempre es de mucha ayuda que nos platiquen acerca de algo que es importante, que es el dinero y que, creen, tenemos una muy mala noticia. El programa se acabó. Pero vamos, con las que saben, del fin. Ay, del fin.